bueno saludo mi gente aquí les habla miguel máquinas para moler vianda muralla gente otra vez aquí está la dos maquinitas las dos maquinitas que había pintado ayer blanca me cayó una orden esta madrugada y entonces me dejaron una nota diciéndome que la quería pero la quería con la bandera de república dominicana y mirar aquí rapidito de la bandera republicana y le hice se la pinté ahí la tengo ya secando así más tardecito vengo le pongo el motorcito le pongo el blog pero aquí tengo todo preparado tengo el blog de los que lleva pues templo para todo salgo como estamos ahí está por nosotros vamos a poner la obra pero este pueblo aquí aquí en ese gotito se abre un poquito ahí se mete ahí se le mete dos tornillos todo el estilo aquí y agaja el plan prendida paga como está aquí a otra vez prende y apaga así también en todas con su cosito el ponerlo de esquinero poner la tapa de arriba y esto sabe que mi gente este le digo que vayan a www.maquinasimulada.com y la pidan y entre esta maquinita tiene el mismo valor que esta maquinita la pueden ordenar en el mismo website y entonces los dejan una nota y me dice mira no armela yo la quiero pero envíamela con la con la de república dominicana con la bandera dominicana es más fácil es más fácil yo vengo y se la dibujo si la tengo tengo varios cajones si la tengo hecha y no la tengo pintada porque a veces la hago completa y no las pintó y lo que hago es le dibujo la bandera se preocupa dominicana y se la monto o si hay otra cosa que haga por eso que tengo dos o tres varias que la monto completa y no las pintó la dejo le agita y las dejo esté en madera o la dejó un primer nada más para este salio para algún cambio que me vayan a pedir de esta maquinita pues ya yo tengo la posibilidad de venir pam pam hacerlo y si tengo entregarse los entrego si tienen que buscarla a buscarla por la pena venir a buscar así que bien te lo pueden los pueden contactar al 508 264 5478 oyendo directamente al website que es www.maquinasimulada.com para que obtenga su maquinita para ahora para esta época de los pastelitos que se seca los pastelitos por los pasteles en hoja lo que dicen pasteles en hoja lo que dicen pasteles obviamente la cuestión es que se está acercando la temporada y puedas tener su maquinita solamente llamen al 508 264 5478 si es que van a venir la tienda porque la maquinita el 100% de las maquinitas se venden por el website y a veces no tengo en la tienda no tengo disponible por eso que le digo es que me llamen antes de venir para asesorarme si tengo una máquina aquí disponible o tengo varias disponibles para este decirles que venga y no tenga que dar el viaje o ir directamente al website si van al website de seguro que pues hay máquinas para el website siempre hay máquinas por el website para enviar para analizar la tienda no tengo máquina bueno mi gente aquí les presento los cajoncitos no tienen nadie pues los vemos en otro videito ya la máquina terminadita voy a esperar a que se seque le voy a meter el abanico ahí es bien chévere para ver a meter a los esquineros piso arriba motor luz switch y si el señor lo permite ya para mañana ver esa máquina está volando para allá para tesas saludos mi gente